Bien, muy contento. Para nosotros es el primer encuentro desde la presidencia del Mercosur. Realmente con muchas ganas, con muchas ganas, con una nueva impronta de manejar una comisión. Y agradecer a los pares que han tomado la decisión ante el pedido de poder nosotros asumir esta presidencia, teniendo en cuenta el valor que significa tener Encarnación en Frente, esta hermandad, esta unión que tenemos. Unión que por ahí uno dice, a ver, asimetrías sí, asimetrías no, y nos une la asimetría. Porque cuando uno va porque le conviene, el Encarnación no viene porque le conviene, la salud que nos une. Hoy, lastimosamente, tenemos que hablar de muertes por un lado, de tratamientos por el otro, la gripe. Sin ir más lejos, nuestro parque de la salud. Hay muchas cosas, ¿no? De la cultura, el deporte, que seguramente serán temas que vamos a tratar hoy. Vamos a recibir a los concejales de Encarnación. Vendrá la presidenta de la Comisión de Relaciones Exterior, de la Junta Municipal de Encarnación. Y, bueno, con ella, acompañándolo varios concejales, estarán mis pares acompañándonos también a nosotros. Y la verdad que debo agradecer desde el presidente a Fernando y a cada uno de los concejales de Posadas que, dejando de lado el color político, entendieron de que por ahí el caso mío, que vengo de afuera de la política, vengo para trabajar y para hacerle bien al vecino, digamos, para acercarle cosas rápidas dentro de los tiempos de la política que tantas veces nos quejamos de que a veces se dan muchas vueltas y la burocracia y demás. Bueno, uno trata de hacer cosas distintas como para que queden dentro del periodo de nuestra gestión. Por más que recién arranquemos, que esta sea la primera reunión, pero yo creo que hay mucho para hacer dentro de este foro. Y, bueno, lo mejor es arrancar. ¿Van a armar una agenda en común hoy? ¿Eso es el objetivo? Sí, la idea es marcar fecha. Marcar fecha, así como dijimos, hoy sale la reunión. Bueno, nosotros vamos a proponer el 26 de octubre el primer plenario que será aquí en el recinto y con un cierre en la Casa Paraguaya, que se va a hacer una especie de sesión, digamos, ¿no? Comisión por la mañana, sesión por la tarde, para tocar los temas que hoy se decidan, digamos. La idea nuestra es plantear el tema salud, el tema tránsito, el tema cultura y deporte, que es justamente lo que ellos también seguramente vendrán a proponer, ¿no? Que son las prioridades y demás. Y, bueno, el 26 es la idea nuestra, veremos qué fecha traen ellos para noviembre y de esa manera cumplir con los dos plenarios anuales que dice el estatuto. ¿Se van a hacer reuniones aquí en Posadas y también en Encarnación? Sí, sí, ya hicimos con Fernando, viajamos hace un mes atrás a la Junta Municipal, en representación él como presidente del Consejo de la Comisión, y ya nos pusimos de acuerdo para que esto salga hoy. Hay muy buena predisposición. Vamos a arrancar de esa parte. La gente de Encarnación está convencida que tenemos que trabajar juntos y, bueno, para nosotros también, así que vamos a arrancar de una vez por todas y esto seguramente traerá fruto, ¿no? Comentaba algunos temas generales. ¿Cuáles son los proyectos puntuales que van a poner en consideración? Está claro. Nosotros tuvimos un paso fugaz en la asunción de Marito Benítez, el nuevo presidente de Paraguay, el día que asumió el 15 de agosto, y por medio de unos contactos dentro de lo privado pudimos, a ver, informarnos un poco de obras que se vienen a Encarnación, ¿no? Desde nuevos parques y barrios privados, desde un nuevo hospital que ya está en ejecución pero viene lento, desde nuevas empresas hoteleras, cadenas hoteleras a nivel mundial que vienen a Encarnación, ya casi que están arrancando la obra. Y la verdad que uno tiene que informarse de lo que pasa enfrente como de lo que pasa acá, teniendo en cuenta, bueno, esta hermandad que tenemos con Encarnación. Y sinceramente hay muchos temas, pero la prioridad yo creo que acá arranca de la salud, Laura. Arranca de la salud porque está claro que nuestro parque de la salud es de los mejores del país, está claro que hoy ya en nuestro parque de la salud atendemos hermanos paraguayos como argentinos de la misma manera, ¿sí? Nosotros aseguramos desde Misiones la atención a la gente de Paraguay, como también a la gente de Brasil, que viene, crea, sea o no, pero sí. Y mucho tiene que ver con la tecnología, el servicio, el parque, bueno, todo lo que hace a nuestra salud. Y creo que esa es la prioridad hoy. Encarnación está muy interesado en saber nuestra modalidad, el SEM, el estacionamiento medido. También están queriendo unir la tarjeta SUBE, que Laura pueda ir, o cualquiera de ustedes, a Encarnación y cargar la tarjeta como la cargamos nosotros acá, que pueda estacionar allá de la misma manera que puede estacionar acá. Son todos temas muy en común. Si uno va al final de la redacción, te das cuenta que estamos exactamente en lo mismo, digamos. Desde un partido de fútbol que quieren jugarlo en cancha de Boraní como quieren jugarlo en cancha de 12 de octubre, o un evento. Ahora viene, por ejemplo, Vilma Palma, Encarnación, que es una banda argentina. Y en lugar de venir a Posadas viene a Encarnación. O sea, hay que empezar a darse cuenta de que tanto nosotros como ellos tenemos la misma chance de hacer cosas.